Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 94 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza dos semanas después. Yildiz y Halid se encuentran en la corte y el divorcio se realiza. Justo cuando Halid va en el auto hacia la empresa, recibe una llamada de Leila, quien le pide que se vean en persona. Él aceptó y solo unos segundos después recibe un mensaje de su abogado enviándole la entrevista que Yildiz dio a una revista en donde afirma que sufrió violencia psicológica. Halid no lo puede creer. Yildiz está en su nueva casa, la misma que Halid había comprado para su hijo. Ella escucha el timbre y al abrir ve que se trata de Nadir. Ambos pasan a la sala y toman asiento. Nadir le dice que tiene dos propuestas que hacerle. La primera es que como él compró el canal de televisión que la quería contratar, ahora si quiere que vaya a trabajar allí, ya no hay peros. Yildiz sonríe y dice que no hay problema, pero lo pensará un poco. Nadir le dice que su segunda propuesta es que se case con él. Si lo hace, la hará la mujer más feliz del mundo. Yildiz queda sin palabras. Al mismo tiempo, Halid llega a casa de Leila, quien lo recibe y le pregunta si al fin pueden estar juntos. Halid le dice que necesita tiempo. Hoy se ha divorciado, estará lejos de su bebé y lo peor es que Yildiz ha hecho todo público en el periódico, así que por ahora quiere darse un tiempo. Leila le dice que lamentablemente no lo tiene. Halid le pregunta a qué se refiere y ella responde que no tiene tiempo porque ella está embarazada. Halid sorprendido le dice que tienen todo el tiempo del mundo para pensar en todo esto. Ahora está muy confundido. Leila le dice que entonces no quiere a otro hijo más en su vida y comienza a llorar, diciéndole que no lo molestará más con el tema. Ella se va corriendo a su habitación y Halid no sabe qué hacer. Por su parte, Lila ha ido al aeropuerto, porque se enteró que hoy regresaría Yigit. Sin embargo, cuando lo vio, se dio cuenta de que él regresó con una mujer tomados de la mano. Lila se escondió y ahora está muy triste. Ella llama a Zera para contárselo y le dice que no puede creer lo que vio. Está en el aeropuerto esperando a recuperarse. Zera intenta consolarla. Nadir se reúne con Ender y le dice que su mayor intención es pasar el resto de su vida con Yildiz. Ya se lo propuso, pero necesita que lo ayude a que ella acepte. Si lo hace, le regresará el favor con creces. Ender sonríe y acepta. Zahika va a ver a Leila para preguntarle cuál fue la reacción de Halid cuando le dijo lo del supuesto embarazo. Leila responde que básicamente le dijo en pocas palabras que no quería ese bebé porque ya tiene suficientes problemas. Zahika dice que eso está genial. Lo que hará ahora será supuestamente abortar y le dirá a Halid que lo hizo por amor a él, ya que lo prefiere sobre un bebé. Así él verá de lo que es capaz de hacer. Leila sonríe y dice que cada día le teme y la respeta más. Por otro lado, Yildiz llama a Nadir para aceptar su propuesta de empleo. Quiere ser la presentadora del clima. Nadir la felicita y le dice que puede comenzar mañana mismo si desea. Yildiz le agradece. Halid estaba hablando con su hijo Erim en una cafetería cerca al colegio. Él le pidió que regrese a casa porque le hace mucha falta y Erim finalmente aceptó, diciendo que regresaría esta noche. Después de que él se va para la escuela, Halid recibe una llamada de Leila, quien finge estar deprimida y le dice que ya se realizó el aborto, ahora no tiene de qué preocuparse. Halid no lo puede creer y va rápidamente a casa de Leila a verla. Él llega y ella lo recibe fingiendo dolor en su vientre. Halid le pregunta por qué lo hizo y ella responde que se sentía sola y abandonada. Leila comienza a llorar y le dice que estaba cansada y desesperada al pensar que ella era su segunda opción. Halid solo la abraza. Después de que ella se calma, Halid le pregunta si puede hacer algo para que se sienta mejor. Leila responde que de hecho sí hay algo. Quisiera tener una cena familiar con sus hijos. Ese sería el mejor regalo. Halid lo piensa por un momento, pero después la mira y acepta. Leila lo abraza y borra la sonrisa de su rostro como si no le importara. Ender va a la oficina de Nadir y le dice que está muy difícil convencer a Yildiz de casarse con él, por lo que tiene en mente algo que le puede ayudar. Nadir le pregunta de qué se trata y Ender responde que puede organizarle la fiesta de cumpleaños que Halid canceló para ella. Eso seguro la encantará. Nadir considera que es una buena idea y juntos confirman los detalles. Hoy es el primer día de trabajo de Yildiz en la televisión. Ella se prepara y lleva a su hijo, quien es cuidado por una asistente mientras tanto. Yildiz comienza a hablar sobre el clima, pero pronto Halid Khan llora y ella debe tomarlo entre sus brazos. Yildiz presenta a su hijo a toda Turquía y luego le da de comer una papilla hecha por la abuela. Ella habla de cómo fue preparada y Sajika le muestra esto a Halid, quien sonríe al ver cómo su hijo comió su primera papilla. Después se enoja porque Yildiz mostró a su hijo en televisión nacional sin su consentimiento. Cuando el programa termina, el director, Selim, le dice a Yildiz que todo ha salido muy bien. Las líneas están a reventar, pero se trata de miles de madres que quieren obtener la receta de la papilla que ella acaba de describir. Tienen un canal exclusivo para ventas y cree que ella iría muy bien allí. Yildiz sonríe y dice que quiere comenzar a trabajar en ello ahora mismo. En la noche, Halid llega a la mansión en donde encuentra a sus tres hijos viendo una película. Él ha convencido a Erim de regresar. Halid les informa que esta noche tienen una invitada. Es Leila y espera que se comporten. Lila y Erim dicen que está bien y sonríen. Zera les pregunta qué les pasa si odian a esa mujer. Erim responde que su padre ha estado muy estresado y deprimido. Por ahora solo seguirán la corriente y ya para evitar problemas. Zera dice que está bien. Yildiz se ha enterado de que Leila estará en la mansión gracias a Aizel y piensa en que debería hacer algo. Ella llama a Lila para decirle que irá a dejar a Halid Khan por unas horas con ellos porque debe ir a un funeral. Yildiz piensa que si su bebé interrumpe la cena, entonces la atención ya no estará en Leila. Lila recibe al bebé en la entrada y sube al comedor en donde están todos esperándola. Halid ve a su hijo y se emociona. Todos lo cargan y no le prestan atención a Leila, quien no puede creer que Yildiz haya hecho esto. Halid le pide que siga hablando, pero Leila, cada vez que abre la boca, es interrumpida por acciones que hace el bebé. En casa de Kaya, Ender había estado trabajando en un expediente de Nadir. Ella se levantó un momento a la cocina, pero cuando regresó ya no estaba el disco duro en su computador. Ella sospecha inmediatamente de Sajika. Iba a hacerle el reclamo a la sala. Ella le dice que sabe que tomó su disco del computador y no está de ánimo para aguantar sus bromas. Sajika se defiende tanto como puede diciendo que ella no haría tal cosa. No pueden tratarla como una ladrona. Kaya les pide que se calmen y le pide a su hermana que sea honesta. Ella promete que no tomó nada, pero Ender le dice que descubrirá lo que ha hecho. Luego de unos minutos, Kaya y Ender entran a su habitación. Kaya le pide a su esposa que deje de pelear con Sajika. Ella le dice que no hace nada con intención. Kaya va a la caja fuerte a dejar su reloj y cuando la abre, encuentra el disco duro. Él camina hacia Ender, se lo muestra y le pregunta qué significa eso si solo ellos dos saben la contraseña de esa caja. Ender responde que ella jamás lo hubiera escondido. Está segura de que Sajika consiguió la clave y hace esto para que ellos peleen y se separen. Vemos que la empleada Sevgi había escuchado antes cuál era la clave y se lo informó a Sajika. Así fue como ella utilizó esta información. Kaya le dice a Ender que ya se está cansando de esto y se va. Ender dice que esto no se quedará así y hace una llamada. El capítulo termina con Ender. Al día siguiente, ella se disculpa con Kaya y le dice que olvidará el tema del disco duro, aunque no sabe cómo llegó a la caja fuerte. Ellos junto con Sajika se sientan a desayunar y se dan cuenta de que otra empleada le sirve la comida. Kaya pregunta qué pasó con Sevgi. Y Ender responde mirando a Sajika que solo necesita gente en la que pueda confiar a su lado. La empleada nueva se llama Fatma y ya había trabajado antes para ella. Sajika dice que eso es algo que no le preocupa y mucho menos le importa. Ender sonríe. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.